Si das like en menos de 5 segundos y llegamos a 5.000 likes, tendrás vacaciones infinitas Yo le di like y tengo vacaciones para siempre ¡Yuhuu! ¡Dala like! Muy buenas, aires, estamos en un nuevo vídeo Y hoy, chicos, nos encontramos en un vídeo muy, pero que muy épico Porque estamos todos y hoy con Noni ¿Cómo estáis, compañeros? No, es épico, es epala Eh, eh, epala, ah, eh, espada, espada Ah, qué malo En fin, chicos, hoy traigo un vídeo muy épico Se llama Trollet Buttons, el mapa Vamos a encontrar distintos botones ultra escondidos, ¿vale? En salas secretas Así que a ver si somos capaces de encontrar las salas secretas Y intentar evitar las trampas Porque creo que hay trampas porque es un poco troll este mapa Así que, chavales, ¿estáis preparados para evitar las trampas de las trampas secretas? Las salas secretas ¿Cómo que las subiremos? Ah, mejor vamos a empezar ¡Uhh! Ah, qué malo En fin, primer nivel, The Lion King, el Rey León A ver ¿What the fuck? ¿Cómo lo vas a ver ya, Tito? ¿Por qué está ahí, no? Ah, ¿what the fuck? ¿Ese es el botón? A ver, vamos a comprobarlo ¿Cómo te subes ahí? ¿Cómo se ha ido? Tenemos que subir aquí Con lo que... El Rey León, ¿qué decía, compañeros? Eh... ¡Ah, Sigüeña! ¡Babadín, Chivagar! ¡Bajo del mar! No era ese el botón ¡Tito! ¡Eres un capullo! Vale, chavales Pero yo no lo sabía Tenemos que encontrar, chicos Un botón secreto En una sala secreta Que no nos trolee, ¿vale? Que no sea una trampa Así que, buscad bien, chavales Tenemos que encontrar... Eh, aquí hay uno ¿Y qué forma tiene el botón? Y mata a Tito ¿Cómo, cómo, Noni? ¿Qué dices? ¿De qué forma tiene el botón? Ah, tiene forma redonda Pues, ¿qué forma va a tener un botón? ¡Pringao! ¡Madre mía, Noni! ¡No lo he visto! ¡Mira, mira lo que hay ahí! ¡He visto el botón! ¿Dónde? Noni y yo, las tres ratas ¡Ojo! Vale, a ver dónde está Voy a pasar de Tito Vale, ¿dónde está el botón, compañero? A ver Aquí, dale tú Que a mí me da miedo Si mueres, mueres tú Vale... Pero si se está al inicio No creo que sea... ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Que me han troleado una trampa! ¡Por favor! ¡No! ¡Pues tira lo que pone aquí! ¡Hacuda, matata! ¡Tiene un... ¡Me toco la patata! ¡Qué rico! Vale, a ver, chavales No lo estamos encontrando Oye, estas jirafas son un pelín amorfas ¿Eh, chavales? Vale, a ver ¿Qué cara tienen? Tenemos que encontrar el maldito botón ¡Eh, ojo! Que hay una sala secreta, ¿eh? Vale, a ver qué hay aquí ¿Hay pistas o algo? En plan cartas del tesoro O algo así Creo que no hay pistas, compañero Por eso este mapa es ultra difícil Así que hay que buscar bien Vale, a ver Vamos a ver por aquí, chavales Eh, por aquí no encontramos nada ¡No, ni te quieres callar ya, pesado! ¡Me estoy comunicando con las jirafas! Vale, creo que he encontrado algo, ¿eh? Creo que he encontrado algo secreto Creo que he encontrado una sala secreta ¡Uh, chaval! ¿Lo tienes? Ah, vale Creo... No, 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 no No sé cómo se sube por aquí Este es el nivel más fácil Este es el nivel fácil, en teoría Vale ¿No puedo subir más aquí o qué, tío? Vale Fácil, fácil No se puede subir más, tío A ver No, no, me está costando aquí subir, tío A ver, por favor Que solamente quiero encontrar un maldito botón ¿Lo has encontrado, tío? ¡Dale! ¡Dale! Es imposible de darle ¡Eh! ¡Suuu! ¡Encontraste el botón secreto! ¡En serio, colega! ¡Gigi, compañero! ¡Gigi! Vale, aquí tenemos el tenis ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vá, mírate! ¡Vá, mírate! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh, eso es que he ganado! ¡Porra! Esto parece un chiste Vosotros jugando Y yo echando la siesta en la maca ¡Ah! Típico chiste Vale, compañeros Hay que buscar bien ¿Dónde podemos llegar a encontrar el botón? ¡Eh! Aquí hay un botoncito ¡Aquí hay un botoncito! ¡Me huele mal! ¡Me huele mal! ¡No va a ser trampa, chavales! ¡Confiar en mí! ¡Vaya! ¡Ah! Y justo faltan a Noni ¡Y muero yo! Eso me pasa por confiar en ti ¡Ah, ya ves, compañero! ¡Está mal que confiéis en mí, eh! Vale, a ver Vamos a buscar el resto de botones ¡Ojo que estás a la oscura! Se pone demasiado tensa, eh Vale, a ver Tenemos que encontrar por aquí ¿Dónde puede estar, bro? A ver ¿Qué complicado es esto? Es difícil, eh Es muy difícil Vale, a ver En esta zona, chavales Tiene que haber algo aquí Algún botonzuelo El botón es de color piedra, ¿verdad, compañero? O sea, es del material de piedra Antes era una piedra ¡Eh! Dropper, no saltes, eh, en los objetos What the fuck ¿Cómo que no saltes en los objetos, tío? ¿Hay un dropper en el mapa? Es que me ha tepeado un dropper, tío What the fuck What the fuck, man What the fuck Vale, a ver No puedes saltar en los objetos Are you kidding me, bro? Vale ¡He encontrado un sitio secreto! ¡Va! ¡Ah! ¡No! ¡Un botón! ¡Lo tenía! Vale, chavales Yo, es que Me ha pedido ahora que haga un waterdrop, tío O sea, un waterdrop Un... Un dropper, tío What the fuck Vale, no Casi caigo Vale, chavales, lo tengo Vale, creo que Noni y yo estamos en la misma trampa, eh En la misma sala secreta Vale, chavales Tranquilos, os acompaño Ah... ¿Será por gente aquí? ¿Lo consigues, Noni? ¡Es agua! ¡Es cristal! ¿En serio? ¿Lo del fondo es cristal? ¿Y dónde está el agua? ¡Lo tengo, lo tengo! No lo tienes, tío Vale, a ver ¿Lo tienes o no, compañero? Vale A ver No, es cristal Es verdad Vale, hay una fuente Hay una fuente, compañero Está exactamente al otro lado Vale, a ver ¿Cómo podemos llegar a esa fuente? Vale, saltamos aquí Pues sí, sí que puedo ¡Vamos! ¡No! También es muy difícil, eh, compañero Es ultra complicado Venga, venga Que llegamos Que llegamos Que llegamos Que llegamos Que llegamos Que llegamos He llegado Vale, encontré el botón A ver Cuidado que este sea el botón bueno Vale Vamos al nivel 10 Y ya hemos ganado Oye ¿Qué botón más inútil? No me funciona No, es que estoy yo Estoy yo Ah, estás tú ¿Estás tú? What the fuck Tepe No, ni gamer A ver What the fuck Pero ¿qué es esto? ¡Dagar, dagar! Al último nivel ¡Dagar! No 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 Es trampa, amigo Vamos ahora al nivel 3, compañeros Al nivel 3 Vale, a ver Ojo, chaval Que se me ha tepeado Pero ¡Eh! Que aquí hay varias personas En plan duplicadas Que estoy yo duplicado ¡Joder! ¡Para! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Me salgo! Vale Y yo me mato Kildon y pringao Vale Vale, ya está compañero Vale Ya va esto Perfecto Tito y abuelo Entras No sé ¿Qué verga pasó, chicos? Vale, compañero Dime Antes me has dicho, bro Y te digo una cosa Tú para mí eres Algo muy especial Eres algo más Que un bro Para mí tú eres Un her... Vaya Qué decepción ¡Ah! Demasiada decepción, amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Deja de matarme! Yo te quería ¡Dagar! Te voy a decir algo muy bonito ¡Ojo! Aquí Esto es un volcán, chavales Tenemos que encontrar La sala secreta Dentro del volcán, ¿eh? Así que a ver si la encontramos, chavales Venga, venga Que nosotros podemos Por favor Yo creo que va a estar Debajo de la tierra ¿Qué es? Yo creo que estará Dentro de la lava A lo mejor puedes cruzar la lava En plan como si fuese una cascada No lo sé, compañero No tengo ni idea, compañero ¡Ah! 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 ¡Amigos! ¡Dagar! Mira esto ¡Oh! Vale ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿No la ves? ¡Oh! Tres Ender Pearls Vale Debo tirarlas Ahí arriba Vale, a ver que no la tire mal ¡Uh! ¡No! ¡Uf, chaval! Hay un botón ahí arriba, ¿eh? La he tirado un pelín mal, ¿eh? ¡La has metido muy bien! No, precisamente no, compañero Vale Vamos a hacer un poquito de trampa ¿Vale, chicos? Hago así, ¿vale? Y ya estaría Acábemos de cero Vale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde habéis venido ya? ¿Habéis subido o no? Vamos, vamos Perdón, Tito Vaya, hombre Dice tramposo Vale A ver, por favor Tenemos que encontrar este cacharro, tío Insúplice No sé por qué Me huele a que las Ender Pearls Hay que usarlas para cruzar Alguna cascada de lava Yo también lo creo El problema es que hay tres Y hay cuatro cascadas Y yo soy un cascao ¿Qué hacemos? Un poco cascao si quieres, ¿eh, amigo? Vale, a ver ¿Qué? Vale No, aquí no se puede pasar Vale, ¿sabéis qué os digo? Como este nivel me está desesperando un poco Vamos a hacerlo en Game Mode, tío Ya está Tomar por cleta Oye, tengo una idea Dime Eh, pe... Fotónica No, no ha funcionado Casi, ¿eh, Noni? Por muy poco Vale Vale, por estas cascadas no es Y por estas tampoco Vale, perfecto, chavales Tenemos que buscar otra solución ¿Vale? Seguramente sea por aquí encima Para encontrar el maldito Botonink A ver si lo encontramos A ver, por favor, tío Tenemos que... ¿Estará por aquí? Es que por aquí Creo que no hay nada, ¿eh? Me habéis timado, tío Me habéis timado ¿Dónde hay un hitting Botonink? Vale Quizás no responde Como... Yo estoy arriba del todo Estás arriba del todo, ¿no? Yo me voy a hacer TP... A Tito Calvo Vale Vale, amigos Creo que ya lo he encontrado ¿Dónde? Dice Hi Oh Don't go below Vale Creo que lo teníamos tan delante Que somos... Yo le he dicho que tenía que estar abajo Pero es que pone Por favor, no entres Fíjate, es que lo pone Lo pone Somos retrasados Ah Un poco retrasados sí que somos, ¿eh? I don't speak francés ¿Vale? Es que yo no hablo inglés Bueno, y además me voy a morir ahora, tío Con la lava Vale Vale, eh... Ay, min de lava Vale ¿Y da las enderpelles para eso? Vale ¿He dado un botón? ¿Ha pasado algo? ¿Te ha te pegado? ¿Qué? ¿Que me ha traído el dropper de hace una hora? ¿What? Vale Ah, claro Tenemos que superar el dropper para ir a la sala de niveles Amigo Barra TP El titosinto Uy, va Me cago en todo ¿Para qué me voy a el titosinto? Vale, yo ya estoy abajo ¿Ya estoy abajo? Me ha ayudado ¡Anda! Chico listo, ¿eh? Chico listo Para eso sería las enderpelles Vale, chavales Podemos ir al cuarto y último nivel En este, por así decirlo En este vídeo No vamos a pasarnos todos Porque son como 12 niveles Son una locura de niveles ¡Pero! ¡Qué tres horas! Sí, exactamente Pero si reventáis mucho el vídeo Vale A like Si veo que os gusta el mapa Pues jugáramos otro Vale, acabamos de jugar el nivel 3 Así que vamos al 4 Chavales, ¿vale? Nos tepeamos Vamos a hacer un barra kill ¿Vale? Porque empezamos Barra bugueados Sí, pues yo lo he hecho Y me ha mandado Otra vez al... Ah... Vaya Este mapa está más bug ¡Que suprima la coja, compañero! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! ¿Estás en serio en el siguiente? Tepe No, ni ¿Vale? A ver Ah, y yo no veo nada ¡Y yo me veo a mí mismo! ¡Pero qué narices es esto! Tepe No, 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 no Esto está bugueadísimo, chavales ¡No vamos a poder jugar el último nivel! ¡No vamos a poder jugar ni en este mapa! ¿Se crasea? Espero que os haya gustado, chicos Pero santo craseito que han metido Reventad el botón de like A ver si podemos solucionarlo para el próximo vídeo, ¿vale? A ver si para el siguiente no nos crasea Porque de verdad No entiendo qué le pasa a estos malditos mapas En fin, chicos Canales de mis amigos en la descripción Hasta la próxima, chicos ¡Chao! ¡Woohoo!